www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es importante que culminemos proyectos de una feria de emprendimientos como lo estamos llevando el día de hoy. Sabemos que el gobierno autónomo descentralizado de Girón, desde que empezó su gestión, efectivamente ha considerado estas actividades como parte primordial de su gestión. En el año 2017 la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón decidió incorporarse en el apoyo de estos emprendimientos sabiendo que la población tiene muchas necesidades en el área de capacitar a nuestra población. Tanto es así que unidos con entidades que han cooperado dentro de este proyecto como FUNDER, hemos podido capacitar a 120 personas en diferentes áreas. Para nosotros es vital poder ver que nuestra gente al poderse capacitar puede ayudar a la población en las propias necesidades que tiene Girón. Para nosotros son espacios de desarrollo especialmente. Hemos podido dar cumplimiento a cuatro procesos de formación. Hemos trabajado desde el mes de agosto intensamente hasta la fecha en programas de formación ocupacional con una carga horaria superior a 120 horas en los siguientes temas. Instalaciones eléctricas domiciliarias. Hemos trabajado fuertemente en el tema de soldadura eléctrica, complementando pues este proceso de formación con el módulo de lectura de planos. Tenemos a los compañeros de panadería y pastelería también. Y finalmente pues un grupo bastante interesante en el tema de gestión de emprendimientos. El día de hoy estamos evidenciando sin duda alguna el trabajo que ellos han adquirido, las capacidades que ellos han adquirido, el trabajo que ellos han desarrollado. Nos complace inmensamente como hogar municipal desde la Escuela de Artes y Oficios Queremos cumplir este sagrado deber, en primer lugar, de valorar al empleado, al trabajador, al emprendedor. En este caso, valorar inmensamente a aquellos hombres y mujeres que generan su propio empleo, que generan empleo y trabajo para otros o para su familia. Quiero dar mi gran felicitación porque son ustedes miles y cientos y cientos de trabajadores que han puesto sus propios capitales, sus propias manos y conocimiento para hacer que nuestros pueblos tengan sus servicios de tiendas, bares, restaurantes y todos los servicios de mecánica y todo ello que nuestros pueblos brindan a nuestra ciudadanía en sus necesidades. La municipalidad en estos tres años viene apoyando y aportando con diversos talleres, ya sea con el MIPRO, con el SECAP y otras instituciones privadas que permitan mejorar y fortalecer nuestros emprendimientos, vuestras inversiones. Por eso quiero invitar a ustedes, ciudadanos, ciudadanas, valorar lo que es nuestro. Primero, valorar tu propia familia, tú mismo, y valorar cuanto más el emprendimiento, la inversión local, que es lo que justamente es nuestro recurso que permitirá generar más movimiento y empleo a nuestra comarca.